Ok, lesgueres gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos fantásticamente, mi gente loca de las redes sociales. En el vídeo de hoy venimos a hablar sobre el equipo de trabajo de Ozuna. Vamos a notar varias cositas, entre ellas notaremos que al parecer el equipo de trabajo de Ozuna es un tanto insensible. También notaremos que es poco considerado, pero no solamente eso, sino que también es un tanto desagradable y también notaremos que no es profesional totalmente. ¿Por qué es que estoy diciendo esto? Vamos a conocer de primerísima mano como es aparentemente el equipo de trabajo de Ozuna, ya que la bailarina profesional de twerk, Jerry Hobbs, ha tenido que decir no, no a un papel principal de modelo en un videoclip de Ozuna. Los motivos, ella nos lo va a explicar muy bien en apenas unos minutos, pero quiero preguntarte algo. Si Ozuna tiene un equipo de trabajo que es todo lo que te he dicho anteriormente, basándome en las alegaciones que vas a escuchar de esta increíble bailadora de twerk, ¿en qué lugar se queda Ozuna? O sea, si quizás no me he expresado como es debido, ¿en qué lugar queda Ozuna teniendo un equipo de trabajo como el que yo te he dicho anteriormente? ¿En qué lugar lo deja él? Como poco podríamos decir, como poco podríamos decir que Ozuna es descuidado, ya que tiene un equipo de trabajo que quizás no sea el mejor y no trate a las personas como es debido, ¿verdad? Podríamos decir muchísimos adjetivos. Sin embargo, quiero que veas el testimonio de esta profesional bailarina de twerk. Pero antes, me encantaría presentarte una canción. Una canción titulada Prendiéndote velas, de los artistas Devon y Yandy. Muchísima atención a cómo es que suena. Porque me tienes prendiéndote velas, pa' comerte otra vez, impidiendo mis deseos... Coco Music es la compañía con la que trabajan estos increíbles artistas puertorriqueños. De hecho, quiero invitarte a que los sigas en su canal de YouTube, porque tienen increíbles proyectos con los cuales te sorprenderán. Si te encantaría escuchar esta canción al completo, cosa que te invito a que hagas, te digo que tienes el link de esta canción abajo en la descripción, el cual te llevará la canción directamente. Además, si la deja un comentario de apoyo diciendo que vas de mi parte, en el próximo vídeo, al final del vídeo, te saludaré. Y si eres un artista o un empresario o una empresaria, ¿verdad? Y te encantaría promocionar tu canción, tu producto, tu negocio, lo que sea. Y quieres hacerlo mediante mi canal, ponte en contacto conmigo a través de Instagram, que tiene mi Instagram abajo en la descripción. Ahora sí, escuchamos el testimonio de Jerry Hoops, y ella nos va a contar cómo ha tenido que decirle no a un papel principal de modelo en un videoclip de Ozuna, porque no la estaban tratando como a ella le gustaba, o quizás, no como a ella le gustara, sino como se le tiene que tratar a una persona. Muchísima atención a sus alegaciones. Eh, aún estoy un poco nerviosa y triste por una cosa que me pasó hoy día que les quiero contar. Voy a desactivar los comentarios porque considero que igual a mí me afectó mucho. Yo lo quiero compartir con ustedes porque, más que nada con las mujeres, porque siento que hace rato ya basta de dejar que nos pasen a llevar, de que nos ningunen, de que nos traten mal, de que nos manosprecien. No, porque si me hagan antes de llorar, voy a tener agüita. Un momento. Aquí ya, eso basta que nos me desprecien. Yo, ustedes saben que estoy dando clases de twerk en Puerto Rico, que tengo una academia de twerk en Santiago, de Chile, y somos hartas las que están en el rubro del twerk. Somos varias, ¿cierto? Hay hartas profesoras que están impartiendo clases. A todas les me cuesta mucho que acepten esto y que entiendan que, en verdad, es un baile para nosotros, no para los hombres, y que dejen de sexualizarnos a nosotros. Hace unas semanas o menos, creo, me llamaron para salir en un video de Osuna. Yo no lo quise contar porque quería que fuera una sorpresa. Estaba súper emocionada, pero antes de emocionarme, tenía que averiguar todo. ¿Qué era? ¿Qué tenía que hacer? Entonces, fue de a poco. Primero, me mandaron el tema, yo lo escuché. El tema no era para twerk. El tema más... Yo lo sentía como un dancehall. Entonces, pensaba que no hay que ver yo estando ahí en el video, porque yo no bailo dancehall, bailo twerk. Entonces, se me dijo que... que me quedaba tranquila, que yo era la protagonista, que tenía que estar como modelo. Yo dije, ¿modelo de qué? Si, mido un metro cincuenta. Pero querían que subieran el video, no sé por qué. Así que accedí. Luego me llaman... O sea, yo pregunté por el vestuario. Algo que me dicen que tenía que llevar bikinis. Entonces, como que igual me molesté y no quería salir en el video, porque yo dije, yo no voy a estar como, no sé, paseándome en bikini como... Bueno, no sé, pues como la cara del carrete, una cosa así. Pero ahí después me explicaron que era como una fiesta, una piscina, todo normal. Hasta ese momento se supone que yo era como la modelo del metro cincuenta, como les digo. La cosa es que, ya, hoy día, la mañana, me levanté a las tres, el vuelo salía a las cuatro. Ah, todo esto, antes de seguir con mi historia de hoy, estaba la Ari, al lado mío, que me va a corregir si es que digo algo de más o no, porque igual sigo súper nerviosa y súper triste y quizás pueda ponerle más a la situación o quitarle más. Ya, entonces, para que sea verídico lo que voy a contar. Ya, lo que se quería es que llegué. Nos fuimos, llegamos, había muy... Estaba todo muy... ¿Cómo se dice, Pablo? Desorganizado, que nos tenía que ir a buscar, etcétera. Pero eso es lo mismo, llegamos igual. Cuando hicimos las maletas, bueno, hice una maleta pequeñita porque tenía que llevar solamente los bikinis, unos tacos, llevé ropa, por si acaso, porque la última vez que estuve en Punta Cana llovió. Entonces, noto, el maquillaje, qué sé yo. Llegamos y... al lugar, que era en... La Romana, muy bonito, nada que decir. Y cuando entramos, había una persona en el sillón, sentada, todo enojada. No nos saludó, nada. Solamente nos llevó a la pieza y nos dijo que la persona que me iba a decir que lo teníamos que hacer llegaba en 15 minutos. Estábamos en la pieza sin hacer nada, a mí me llegó un mensaje de que... O sea, yo quería dormir un rato porque, obviamente, viajamos a las 3 de la mañana, en Corazón, entonces, quería saber más o menos para poder descansar, dormir un rato y después ya arreglarme o... saber si es que ellos me maquillaban, qué sé yo. Entonces, bajo preguntarle a él, a él que se llama Boy Wonder, a preguntarle qué tenía que hacer. A lo que él me responde, que yo le dije bailar. Entonces, yo le digo, ¿cómo? Y me dice, bailar. Y yo dije que yo no estaba enterada de que tenía que bailar. y le dije que la canción no era para el baile que hacía yo, porque yo bailaba twerk. Entonces, él me dice, ¿pero no sabes bailar otra cosa? Y yo le dije, o sea, bueno, la iglesia es instructora de twerk. Y yo le digo, ¿pero tú viste mi Instagram antes de contratarme? Me dice, sí, sí, vi tu Instagram y necesito que hagas lo mismo, pero menos vulgar. Necesito que hagas un que hagas twerk no vulgar, no como tú, no vulgar como tu Instagram. y tratar de mostrar lo menos posible. Entonces, yo me quedé pensando. Dile, ¿por qué lo querían comercializar el video? Me empezó a decir, porque nosotros vamos a comercializar el video, tú sabes que Ozuna... No puede salir mostrando. No puede salir mostrando nada y yo así como... Ok. Ok, ya. No entiendo para qué vivir los bikinis. Subí. a todo esto me dijo que porque te puede perjudicar a ti. Me decía, ¿por qué me va a perjudicar a mí a ser twerk si yo soy instructora de twerk? ¿Por qué tendría que perjudicarme? Filo, lo pensó mal en ese momento porque ahí en ese momento yo debía haberme embutecido, pero estaba viendo la oportunidad, sí, debo admitirlo, porque dije, puta, un video con Ozuna, va a ser la modelo principal, qué bacán, qué bonito, yo ya lo había contado, mi mamá sabía, no sé, me dejé llevar por eso, la verdad. Así que subí nomás a ver y como dijo que tenía que ir tapada, me habían entregado una ropa puma, ellos, y había un buzo, entonces me puse un pantalón de buzo, un peto y dije, lo que, lo que hay que hacer, pues. Pero le expliqué nuevamente que yo no había hablado dance school, entonces que lo encontraba ridículo, lo encontraba ridículo que yo hice de la TOREC, si no era, o sea, es una canción de danzo, pero ellos decían que no, que era una afro-caribian no sé qué cosa. La cosa es que llegamos al lugar donde era la grabación y él se me acerca de nuevo, yo ya con el buzo y todo, a decirme, trata de hacer pasos no tan vulgares, trata de hacer un TOREC no tan vulgar y yo le dije, el TOREC no es vulgar y él me dice, pero, no te mueves tan fuerte, no tan rápido y yo, yo bailo TOREC y estoy con buzo, estoy con un pantalón de buzo largo y bailo TOREC, insisto. Bueno, se fue, me llevaron donde el director, el director me vio, me dice, ¿qué es esto? ¿por qué estás con buzo? Yo le fui muy amorosa, yo le fui muy amorosa a todo esto, yo así como, pero es que me dijeron que no te voy a mostrar nada, entonces me dice, no, van a cambiarte y yo, ¿a cambiarme qué? ¿de la ropa que tú trajiste? y yo, pero si yo traje bikini porque a mí me dijeron que yo iba a ser la modelo de Ozuna y Ozuna no está acá, yo había llevado mi ropa, así que mostré esa a la estilista que la vio, me tuve que cambiar en una pieza que estaba toda oscura, sacarme fotos para que el director pudiese ver qué iba a usar y mientras me estaba cambiando llegó y entró no sé, un tipo y fue incómodo para mí, súper incómodo porque aunque ustedes no lo creen, aunque yo hago un video moviendo el trasero y lo subo a internet es cosa mía, pero no por eso voy a querer que alguien me vea a mí en vivo cambiándome ropa. Entonces, luego de eso yo ya estaba aburrida de que me hubiesen hecho cambiar de ropa varias veces después de enterarme que tenía que bailar en una piscina porque tenía que hacer twerk en una piscina con una canción que no era twerk, con algo que no había preparado, donde sí había bailarinas que habían ensayado en la piscina. Yo tenía que salir sola, entonces al final yo dije yo no quiero salir en el video, ya no quiero participar, muchas gracias, pero esto no fue lo que a mí me dijeron, así que yo no voy a participar y conté, le dije, me trataron de vulgar, trataron de vulgar mi trabajo, yo soy instructora de twerk, que no entiendo por qué me llaman si encuentran que vulgar, la cosa es que no querían que me fueran, quería que lo hiciera igual, yo les dije que cómo iba a bailar twerk en la piscina, entonces ¿qué no querían? Primero te dicen que no bailes twerk y después te dicen que sí bailes. Ah, y eso fue lo otro, más raro, que primero no podía bailar twerk por lo obsceno que era, pero después sí podía bailar twerk, pero como una desinformación, bueno, a todo esto después Boy Wonder, Boy Wonder, ¿sumo? Va donde estaba yo cuando ya me había cambiado y me hicieron ponerme la ropa de mis clases de twerk, porque una que baila twerk siempre anda con su ropa de twerk, obvio, me la puse y ahí el director dijo, ah, qué sé yo, y él fue y me dice, tú sabes que yo tengo una disquera o una disquera así que disquera y así como no, me dijo, sí, trabajo con Darquiel, con John C. No sé, yo lo sentí como tipo, ¿qué le pasa? Y después me dice, sacame una foto y yo así como, me acaba de tratar de vulgar dos veces, trataste mi Instagram de vulgar y ahora y ahora te quieres sacar una foto conmigo, broma. Me dice, ya, pero ríete, no estoy tan seria. Y yo dije, no, no quiero salir en el video, me quiero ir y ya me sentí mal, me sentí pasada de llevar, tenía pena porque todos los que me conocen saben, bueno, las que hacen todos también saben todo lo que hemos luchado así como para que dejen de menospreciarnos por eso. Entonces yo decía, puta, si vio mi Instagram y vio que bailaba Tor, porque crees que quería que fuera, pa' humillarme él allá personalmente, porque me hacen viajar, perder como de mi tiempo, plata, plata, porque tuvimos que pagar la paleta, pagar la paleta, me tuve que cambiar de hotel, venirme a otro. Como que no lo iba a aceptar. Me dio mucho dato también que, no voy a decir el nombre, pero también mujeres, como que me decían, es que tienes que olvidarlo, ya pasó, qué sé yo, o se excusaban de que no, es que lo que pasa es que él no se supo expresar porque él no habla muy bien el español. Pero cuando él me dijo que era vulgar y que el tuerque era vulgar y que lo que hacía yo era vulgar, me lo dijo en español así clarito. En un momento titubeó, ni nada. Y también cuando me dijo lo del Instagram, que si había visto mi Instagram y que eso no quería que yo hiciera. entonces en verdad ya fue que me quería venir así que ahorré mis cosas, me lo volví. Intenté bailar tuerco la canción de Dancehall que insisto, es de Dancehall y no resultaba porque no iba a resultar y que eso es lo que y me decía pero si de eso era lo mismo que el tuerque y yo así como me estáis grumiendo. Bueno, la cosa es que al final ya me fui pero quisieron dar vuelta a toda la situación no quise aparecer en el video dije que no, ya filo, llamé a un conocido acá de República Dominicana para que me mandara un auto para poder irme quisieron dar vuelta a toda la situación de que nunca lo quiso decir malentendido de hecho que habla inglés español que habla inglés español de hecho el mismo la persona bueno, un chofer un señor chofer soy un chofer es que no me gustó decir de chofer pero el que manejaba de algún momento me dice así como pero que te lo estás tomando muy a pecho y que se yo yo le digo así como a veces hay que dejar pasar cosas o sea, todos me decían a veces hay que dejar pasar cosas y también este tipo voy bueno él me dice que ya ponte feliz este video se hace famoso y yo así como qué onda tengo que dejar que tú me pases a llevar por ser famosa y me fui y me fui y lo tenía que contar porque sí, lloré mucho tengo mucha lata tengo mucha rabia las clases de Puerto Rico han estado súper buenas estoy aburrida estoy de verdad muy aburrida de que los hombres como él que se sienten que tienen poder nos traten mal que sientan que somos no sé qué hubiera pensado él que si él me dice vas a ser famosa y yo le decía ah sí bueno sí entonces voy a ser todo vulgar como tú quieras entonces no pues las cosas no son así eso es lo que me molesta que el bueno haya pensado que solamente porque él era no sé de qué voy a ir la que disquera me acuerdo que que me ha producido y me ha importado un pico que yo dejara que él me pasara a llevar de esa manera y que siguiera con lo del video eso y lo quería contar para que quedara registro porque creo que nunca 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 porque ya me pasó no tenemos que dejar pasar a llevar de esa forma jamás jamás o sea no se puede por nada de lo mismo lo que tú hagas no tiene por qué uno no humillarte porque yo me sentí humillada porque mi Instagram yo me preocupo de él o sea si yo quiero subir videos moviendo el trasero que es lo que hago y él me contrata por eso él no me puede tratar de vulgar después que yo ya estoy ahí después de que ya viajé no no lo podía aceptar entonces al final ya no voy a hacer un video no sé qué va a pasar pero quería que quedara un registro porque de verdad que lo encontré terrible horrible machista me cargó vi muchas cosas más horribles muchas más y no las voy a contar porque ya sí quizás la gente que le gusta esa onda de los videos de raquetón y todo eso saben pero este fue mi primer intento fallido y pucha fue una muy mala experiencia y que lata yo voy a seguir haciendo tu ex voy a seguir con mi academia y le quiero mandar a decir de nuevo a Boy Wonder después de haber escuchado este testimonio de esta persona me encantaría preguntarte lo siguiente qué piensas sobre todo lo que has visto en este video y por supuesto qué opinas sobre las palabras de esta bailarina profesional de twerk déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios por favor dicho esto quiero pedirte que te suscribas a este canal ya que subo videos a diario y muchos de ellos pueden que te interesen también quiero pedirte que apoyes este video con un gran like que compartas el contenido si te es posible que no olvides comentar tu opinión y dicho esto simple y llanamente me toca despedirme y agradecerte enormemente el haber estado aquí una vez más nos vemos en el siguiente video guapo y guapas mía